La ciudad de Santa Rita, donde ocurrió esta semana la persecución balacera y recuerdan todos, posterior toma de rehenes, cuenta con sólo 20 policías para cuidar a 40.000 personas en una superficie de 70.000 hectáreas. Cuando hay problema en Naranjal, Santa Rita apoya. Cuando hay problema en otros municipios cercanos, Santa Rita apoya. Entonces, tener 20 funcionarios en dos turnos, es una vergüenza, tenemos 10 funcionarios por turno y en 12 horas. Y si la policía va a trabajar 8 horas, entonces quiere decir que tenemos 7, nos llega a 7 funcionarios por turno. ¿Para cuánto? Y 40.000 personas y más. El intendente de Santa Rita se queja de la poca cantidad de efectivos policiales. Explica que en la ciudad que administra habitan unas 38.000 personas, cifra que aumenta considerablemente al despuntar el día, con la llegada de centenares de personas que, de ciudades vecinas, vienen para cumplir actividades sociales, comerciales o educativas. Santa Rita como municipio y como un centro de otros y otros municipios, que son Naranjal, Santa Rosa, Octavapú, Iruña, San Cristóbal, hay que mirarlo dentro de ese contexto, porque dentro de eso, por ejemplo, la gente viene acá, al hospital vienen acá, en la universidad vienen acá, en el colegio vienen acá, en los bancos vienen acá. Entonces, hay una gran aglomeración de personas y mucho movimiento. La comisaría local luce moderna y cómoda, sin embargo, solo dispone de una dotación de 20 efectivos, que deben cubrir las 70.000 hectáreas de Santa Rita. El asalto con toma de rehenes del miércoles último, demostró la preparación y el profesionalismo de los uniformados, pero en la balacera, una de las dos patrulleras quedó fuera de servicio. Estos son del .30, calibre .30 que tenían más larga estos delincuentes, más la pistola 9 milímetros que tenían los cuatro. Sí, jugaron a matar ellos. Sí, ellos salieron con todo para matar y creyeron que estaban todavía los personales dentro de la patrullera, pero ellos al llegar en el lugar ya se bajaron rápidamente y tomaron sus posiciones. Una comisión de vecinos que trabaja en el apoyo de la seguridad va a reparar la patrullera dañada, pero reclaman más móviles. Móvil, por ejemplo, por lo menos dos patrulleras más. ¿Dos patrulleras? Dos patrulleras. Porque ese uno que vamos a arreglar va a quedar así medio, medio, más o menos. Y ya fue chocado varias veces, ¿verdad? Ya arreglamos todo y más policía. Basta dar un paseo para constatar nuevas y suntuosas viviendas erigidas recientemente en coquetos barrios, paisaje que se conjuga con la exuberante presencia de rubros agrícolas, base de la economía local y sustento de un movimiento comercial siempre en alza. Una realidad que es un toque de atención para las autoridades a fin de tomar recaudos, sobre todo en el aspecto de la seguridad, ya que los últimos sucesos terminaron por concluir que peligrosas bandas de delincuentes ya pusieron sus ojos en esta floreciente y laboriosa comunidad del este del país. Desde Santa Rita, Departamento del Alto Paraná, Rufino Recalde y Dante Melgarejo, Telefuturo.